Esto viene hace años, opté por hacer un recurso de amparo, ¿no?, por internación domiciliaria y a partir de ayer me lo sacaron sin justificaciones, no me hicieron una nota como corresponde, como me dijo mi abogado, ¿cómo no te hicieron nota o algo? Es más, la misma señora de la empresa que estaba, María Coré Salud, me dice y yo digo, ¿ahora qué hago? Porque dice hasta las 12 están las cuidadoras, ¿qué hago? Y dice, ¿pero Osef no te llamó? Es más, se fue preocupada ella igual, pero bueno, no le quedó otra que sacar el servicio porque Osef igual no le iba a pagar porque se quedan ahí en el domicilio y el pretexto es que no tienen más prestadores, que no tienen enfermeros, que no tienen kinesiólogos, que no pueden cumplir con el servicio. Por eso es que ellos me lo sacan para no quedar mal con la obra social. Lo que la obra social no se entiende, no quieren explicar, es por qué no hacen contratación directa. Sería más sencillo, más fácil, porque la persona que vaya a trabajar a la casa, sea cuidadora, enfermero, el que sea, va a cobrar más plata. Y por lo tanto va a haber una continuidad de trabajo. Pero a través de empresas terciarizadas, esas empresas le pagan re poco a la gente. Las cuidadoras cobran cada tres meses, encima que cobran poco, la primera vez que entran cobran cada tres meses. 1.200 cobran. Claro, 1.200, sí. Y es un abuso de la empresa terciarizada. 1.200 y quién trabaja tres meses sin cobrar cómo está la situación hoy en día. Pero una falta de respeto total, como dijo mi señora. O sea, un mensaje, no le avisaron ni a ella ni a mí de que nos vamos a quedar sin servicios como para poder organizarnos, buscar una persona que le asista a ella, así yo puedo ir a trabajar tranquilo. Así es imposible, ¿me explico? Sí, básicamente terminar con el manoseo por parte de la obra social y que se cumpla con este recurso. Claro, lo que dice el juez. Lo único que dijimos es que se cumpla lo que dijo el juez, que nunca se terminó de cumplir por completo. Se cumplió parcial. ¿Me explico? Y con este tema de las empresas terciarizadas es horrible porque, no sé, ahí uno piensa mal, ¿viste? Pero si es más sencillo y que ya lo están haciendo con transacción directa, ¿por qué no lo sigan haciendo así? O sea, se presta a que hay un dinerillo debajo de la mesa porque uno no quiere pensar mal, pero otra cuestión no hay.